... Muy buenos días, señoras y señores, buenos días. Yo soy Gerardo Villanueva, diputado federal por Coyoacán, y venimos el día de hoy, venimos el día de hoy con mucho respeto, a entregar dos cosas para los padres, pero sobre todo para las niñas y niños. Estamos entregando un libro en formato de cómic acerca de la historia de nuestro país, que buena utilidad puede servir, es editado por la Cámara y por el Colegio Nacional, es un trabajo muy bien hecho, que ojalá ustedes disfruten tanto como nosotros lo hemos disfrutado con nuestros hijos. Por otro lado, también estamos entregando nuestro informe. Ustedes se habrán dado cuenta de cómo algunos diputados han estado gastando mucho dinero en espectaculares. ¿Sí saben cuánto cuesta cada espectacular? Cada espectacular cuesta 100 mil pesos, y si ponen 40, pues ¿quién compró esos espectaculares? Y bueno, tú y yo sabemos que los pagan con recursos públicos, es decir, con dinero tuyo, y que en lugar de estar haciendo ese tipo de dispendio, deberían de venir aquí a explicar por qué en la Cámara de Diputados se están tomando medidas en contra de la gente. Antes de dar algunas malas noticias, quiero aprovechar para felicitar a las niñas y niños, creo que pronto saldrán de aquí algún paseo, pero no quería dejar de mencionarlo. Evidentemente que lo que vengo a informar no es nada grato, porque como ustedes saben, los partidos del pacto, siguiendo las iniciativas de Enrique Peña Nieto, aprobaron una cosa que se llama la reforma hacendaria. La reforma hacendaria son más impuestos para el pequeño comercio, para la clase media, para el empresariado promedio, para el profesionista, para el empleado público. La reforma hacendaria significa deuda pública. Luego dicen que el pueblo no entiende lo que es la deuda pública. Claro, la deuda pública es dinero que se gastan los políticos y que vamos a acabar pagando tú y yo y como en otros tiempos, nuestros hijos y nuestros nietos. También se aprobó en la reforma hacendaria el gasolinazo. Sube la gasolina y sube todo lo demás. ¿Hasta dónde va a llegar el litro de la gasolina? Apenas si podemos, con el recibo de la luz, con el precio del gas y desde la Cámara, a pesar de que llevan dos años prometiéndonos que van a bajar los combustibles y las tarifas eléctricas, mandan a sus diputados a votar exactamente de forma contraria. En fin, amiga y amigo, venimos a dar este tipo de informe porque en la televisión, a través de propaganda, se gasta mucho dinero diciendo que el país va muy bien. Pero aquí, a nivel de la banqueta, en las escuelas públicas, en el mercado público, en los canis, en las colonias, nos damos cuenta que hay otro país y que los diputados solamente nos quieren ver como contribuyentes de su dispendio. Deberían de renunciar a sus grandes salarios, a sus viajes al extranjero, a la remodelación de oficinas. Ellos se andan con camionetas blindadas y guardias que tú y yo pagamos mientras el tema de seguridad que... Y lo primero que se les ha ocurrido es aprobar la reelección. Como si los diputados y senadores estuvieran transformando de verdad el país, lo único que lograron en un acuerdo es la reelección. En todo lo demás, unas reformas que benefician a la élite. Yo te quiero agradecer, señor, señora, padre de familia, madre de familia, agradecer que hayas tenido la amabilidad de recibir mi informe. Ojalá me regales algunos minutos para checarlo, para leerlo. También agradezco mucho quien ha tenido la amabilidad de recibir el libro. Es un libro de historia en forma de cómic que edita la cámara junto con el Colegio de México y ojalá lo disfrutes tanto como nosotros lo hicimos con nuestros hijos. Queremos decirte que venimos con todo respeto a dar esta información. Podemos seguir con un montón un montón de datos acerca de lo que está pasando pero ya ni queremos darle vuelta al tema, por ejemplo, de los derechos sociales. En Coyoacán hay que hacer cuate del delegado para recibir los apoyos que por ley tiene que otorgar a la gente. El tema del metro. Es una tragedia el problema del metro porque aumenta la tarifa a cinco pesos y el salario mínimo está en dos cincuenta y luego resulta que la nueva línea no sirve. En fin, esas cosas las vamos a señalar. Yo soy Gerardo Villanueva, diputado federal por Coyoacán y vamos a estar informando aquí a nivel de banqueta con mucho respeto a todas y ustedes. No todas son malas noticias. nosotros estamos dando la lucha con Morena y con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias, muy buenos días y en verdad agradezco a todas y a todos quienes nos han recibido el folleto, la amabilidad en su disposición y a quienes les he causado alguna perturbación pues les ofrezco una disculpa pero miren, no hay de otra, no hay mucha televisión para nosotros y menos radio por eso tenemos que venir así con un megáfono a decir de viva voz las irresponsabilidades de decisiones que se están tomando en la Cámara de Diputados. Es una clase política corrupta y buena para nada y lo tenemos que venir aquí a plantear pero también decirles que hay esperanza y la esperanza es morena el movimiento de regeneración nacional que más temprano que tarde abolirá estas contrarreformas de Peña Nieto y de sus partidos y de estos políticos irreflexivos e irresponsables. Muchísimas gracias muy buen día y agradezco en verdad si alguien se toma el tiempo antes de desechar el papel que les hemos entregado ojalá lo puedan leer es importante que ustedes como ciudadanía estén informados de la mejor manera y lo hacemos con la única intención de prepararnos para echar atrás estas medidas antipopulares. vean cómo está la escuela pública en estos gobiernos alcanza para cualquier tontería menos para lo más importante que son las niñas y los niños. En fin ya no les sigo están despidiendo a sus hijas a sus hijos muchas gracias quien me ha escuchado y probablemente gracias a quienes han recibido o han alcanzado a recibir el libro y el informe que estamos dando. Buen día y hasta pronto. ¡Gracias!